¡Suscríbete! En el minuto 22, Arsenal abrió la cuenta mediante Dani Huelbeck, tras un gran pase de Alexis Sánchez. Dani Huelbeck hizo tres goles en el partido y fue la destacada figura. En el minuto 29, repitió, como estamos viendo en las pantallas, Dani Huelbeck, tras un error defensivo del Galatasaray turco, que aprovechó el moreno atacante inglés de la selección que le gana aquí, como vemos, a Felipe Melo, y define con categoría el segundo palo. En el minuto 30 del primer tiempo. Acá vemos el gran pase del mago Osil para nuestro compatriota, atención Chile, Alexis Sánchez, que define con categoría para el tercer gol en el minuto 41. Pasando a la segunda mitad, vemos la celebración de Alexis. Alexis inicia la jugada con Oxlade-Chamberlain y este le cede un gran pase a Dani Huelbeck, que cierra su faena goleadora en el minuto 52. 4-0 Arsenal. Aquí vemos el penal y descuento expulsado Chesney. Así es, fue ante una evasión en este momento en que el técnico del Arsenal decide sacar a Alexis Sánchez del campo de juego. Y aquí vemos un minuto después, Burak y el más pone el 4-1 definitivo. Pasamos a Madrid, un partido fome muy aburrido, donde el técnico ganó por 1-0. Así es, el único gol que se realizó en este partido fue en el minuto 75 a cargo del jugador turco Arda. Con esto el equipo de Vidal, que hubo 83 minutos, cayó derrotado. Acá pasamos y finalizamos con la Champions en Manchester, con el Manchester City y la Roma. El equipo de Pellegrin solo igualó con este gol de Sergio Cunagüero en el minuto 4 de penal. Ponía el 1-0. Y empató, como aquí vamos a ver, tras un gran pase de Raja Nainggolan, Francesco Leterno, Totti en el minuto 23. Con esto el conjunto inglés sumó su primer punto en la competición. Pasando rápidamente a otro tema, les traemos el top 5 de los deportes más extraños del mundo. Señor director, si me acompaña con las imágenes, nuestro primer deporte se llama Botaochi. Este es un deporte japonés y consiste en que dos equipos de 75 personas compiten por un poste. Principalmente es jugado por los cadetes de la Academia Nacional de Japón. Continuamos, señor director, si me acompaña con el chess boxing, que es como mezclar pizza y champán. En un ring se alternan brutalidad e inteligencia, violencia y mente. Dos minutos de boxeo y cuatro de ajedrez. La idea de implementarlo nació en 1992 por el dibujante de cómics Enki Bilal. Pero fue Lepe Rubin que lo llevó a la práctica en el 2003. El siguiente deporte se llama Calcio Histórico. Este es un deporte tradicional de Italia en donde 25 jugadores se golpean salvajemente para meter el balón en la zona del rival. En este deporte no hay reglas. Se disputa una vez al año desde hace seis siglos. En Florencia y en él se enfrentan cuatro barrios de la ciudad. Continuamos con el Ultimate, donde dos equipos compiten por un disco volador, como lo vemos en la pantalla, con una modalidad parecida al fútbol americano. Al menos son 20 jugadores por lado. Y finalmente tenemos nuestro top 5, que se llama Carreras de Esposas. Este es un deporte en el que los participantes hombres tienen que superar una carrera de obstáculos cargados con su mujer a cuestas. Gana el que recompleta el recorrido en el menor tiempo posible. El premio depende del peso de la mujer, ya que equivale a su peso en cerveza, Rodrigo. Sin duda, Tania, un deporte bastante exótico. Bastante exótico, es por eso que fue nuestro top 5. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto ha sido la primera edición de Menos 2 Deportes. Los esperamos en una próxima edición. Chau, chau. Chau, chau.